Bueno, después de este Chile que no conocemos, en fin, me toca dar mi discurso de apertura. Mari, Mari, la mía en Elisa, me gustaría tener la mitad de la paciencia que tiene usted. Algún día pasará eso. Estimados y estimadas compañeras, compañeros y pueblo de Chile, buenas tardes. Como mujer, hoy me presento a ustedes con mi historia y con la historia de mis niños, Guillermo, Ignacio y Matías. Les hablaré a ellos y por medio de estos, a todos, todas y todes, los niños, niñas y niñas y adolescentes, a quienes saludo con todo el amor del mundo. Ignacio, los políticos y políticas no somos todos malos. Aquí, hay muchos y muchos que somos muy buenos y buenas, que nos preocupamos y ocupamos de lo mismo que tú, de tu amado planeta y de aquello que amas, los animales y los ecosistemas. Haremos hasta lo imposible para que tu vida y la de tus amigos y amigas y la vida del planeta, que es una de tus mayores preocupaciones, sea respetada y cuidada como tus sueños. Guillermo, conozco a tu afán de justicia. Este es el primer paso para que esa justicia llegue. Chile, solo debes confiar. Chile, sí despertó. Matías, conozco el hermoso corazón que albergas en tu pecho. Llevo tu amor a la convención. Lo traigo cada día, con el camino por los pasillos y hasta bailo. En las salas en las que trabajo. Nunca me abandonas. Y te llevo dentro hasta la raíz. Vengo aquí agradecida de las personas de todo un distrito al que represento. De mi familia. Papá, tu lucha esté contra una dictadura sangrienta. Hoy tu hija y muchos más en esta convención terminaremos con el legado del tirano. Tú has creído en mí siempre. Así mismo, agradezco a las personas del campamento ferrocarril de Maipú y a mi madre Claudia Morales. Mi madre, que la vida me regaló. Que nunca suelta mi mano y que siempre me ha enseñado a no olvidar el lugar de donde vengo. Vengo emocionada por ser parte de este proceso histórico. Lleno de responsabilidad. Porque sé que depende de cuánto me esfuerzo. De cuánto nosotros y nosotras nos esforzamos. Para que esto resulte y tengamos la constitución que Chile merece y sueña. También de orgullo. Porque pese a todo lo que hemos vivido, pese a la violencia machista, pese a la discriminación, esta convención es la primera convención paritaria del mundo. Tengo sueños también. El sueño de que un día el migrante que llegue a Chile sin nada tenga oportunidades. El sueño de que se respeten a nuestros pueblos originarios. Que se les reconozca en el lugar y con la importancia que se merecen. El sueño de que las diversidades sexogenéricas nunca más sean violentadas o discriminadas. O que los más pobres tengan las mismas oportunidades que los más ricos. Sueño con que una vez por todas dejen de matarnos por ser mujeres o criminalizarnos por abortar. Porque en este país se prefiere más a un embrión que a una mujer con una familia. Sueños y esperanzas. Tengo el sueño de la reinserción social. En donde quien comete un delito, no un delincuente. Quien comete un delito. Tenga la oportunidad de tener una vida mejor. Sueño también que en este proyecto de nueva constitución se reconozcan a las personas con discapacidad. Como personas con plenos derechos. Y no como personas de segunda categoría. La discapacidad está en la sociedad, no en los seres humanos. Y también tengo miedo. Miedo de decepcionar a mis contemporáneos. No por no estar a la altura de una visión social futura. Ya que esta constitución no es para nosotros y nosotras. Es para nuestras hijas, hijos y para las futuras generaciones que vendrán. Recuerdo que en la revuelta social, aquella a que a ustedes tanto les gusta vilipendiar. Había una frase que decía hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo aprendí que la dignidad es la columna vertebral de todos los derechos fundamentales. Sin ella no hay vida ni lucha que valga la pena. Recuerdo tantas cosas de la revuelta, Manuel Valdarsky. La alegría del despertar. ¿Por qué siempre velamos a la pena? Si tuvo alegría, tuvo risas, abrazo, baile, arte, música. Si también fuimos felices. Tuvimos esperanza y sororidad. Si nos mojábamos la carita con agüita, con laurel y bicarbonato. Unos con otros porque habían lagrimógenas. ¿Te acordás cuando corríamos? Sí, pues. Cantábamos, nos llenamos de ilusiones y llenamos de ilusiones a grandes y chicos. Si los críos Valentina fueron los que soltaron los torniquetes o no. Yo no quiero recordar con pena. Quiero recordar con alegría de una vez por todas. Estoy cansada de la pena. Si tenemos esto, pues compa, o no María Rivera, lo tenemos, pues. Por primera vez escribimos nuestras reglas. Nunca antes nos dimos ese permiso, o no, don Luis Barceló, o no, don Luis, o no, Eduardo Castillo. Primera vez, pues. Hagámoslo felices. Soy feliz. Soy una mujer feliz. Y quiero que me perdonen por este día, las muertas de mi felicidad. Mi abuela me enseñó que para que llegue la primavera es necesario el invierno. Y que para ver nacer a los hijos e hijas es necesario esperar. Pucha, qué esperados son, che. Con este proceso constituyente llega la primavera y pariremos la nueva matria. La que acogerá con amor a todos, todas y todos sus hijos. Con dulzura, con regocijo, sin importar sus colores, sus historias, sus dolores o de dónde vengan. Sin importar sus formas, sin importar a quiénes aman o cómo expresan su género. Sin importar de qué pueblo vengan o si tienen o no discapacidad. Es por esta razón que los, las, y les invito a ser generosos y generosas en la labor. A amar lo que hacemos, a pensar que esto no es para nosotras ni nosotros, es para el pueblo de Chile. Y que desde este momento histórico termina el invierno. Comienzan a nacer los nuevos brotes, florecen los árboles, nacen los nuevos pajaritos. Las crías de los animales llenen al aire con nuevos aromas. Y con él llegan los vientos del nuevo Chile que construimos entre todas, todos y todes. Muchas gracias.